Hola Capricornio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a mis queridísimos Capricornio un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Capricornio y mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Comenzaré como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y habrá más cositas a lo largo del vídeo que serán de tu total interés y te servirán de gran ayuda. Por ello te invito a que sigas hasta el final para que así no te pierdas nada. Capricornio, muchísimas gracias por los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos, gracias por vuestro cariño, gracias a todos mis antiguos suscriptores y también gracias y bienvenidos a los nuevos. Vamos a comenzar, no sin antes recordaros que a quienes no estéis suscritos yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso, así como a que activéis la campanita en cada uno de los vídeos que veáis para que así recibáis todos. Son lecturas como bien sabéis muy generales, por ello debes de tomar Capricornio todo lo que tenga que ver contigo, todo lo que te vaya resonando y adaptarlo a tu situación y también son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Capricornio comienzan hablándome la simbología de tu café y mis guías espirituales de situación laboral. Donde aquí me dicen, lo primero que me están enfocando es una situación, esto solamente para un grupo de Capricornio que os esté aplicando, lógicamente. Algunos seguís en esta empresa, pero consideráis que hay un dinero ahí parado, aparcado, consideras que es tuyo, consideras que ya lo has reclamado varias veces y al no haberse te entregado has considerado de demandar a esta empresa, demandar esta situación o demandar ante magistratura de trabajo. Yo tengo que deciros que esto lo tenéis totalmente ganado, porque aquí veo una fuerte cantidad de dinero, no hablamos de una cantidad pequeñita, ¿vale? Con total firmeza me lo está reafirmando la simbología de tu café y mis guías espirituales. Esto también sirve para otros de mis Capricornio que ya no estéis en dicha empresa, pero que es igual que habéis reclamado por la vía legal esta cuantía que tú consideras que es tuyo. Igual, y gran parte de vosotros lo vais a estar ganando, Capricornio que estáis buscando empleo. Llega el mismo lunes o martes para algunos, no para todos, de semana entrante comunicación de parte de una empresa donde has sido seleccionado, seleccionado. Aquí es su nombre, principalmente, quien os ha elegido, quien ha revisado vuestro currículum, le ha encantado y te va a seleccionar. Pero no os veo comenzando, tal vez, o hasta la semana siguiente o en otros casos Capricornio ya sería para la primera semana del mes 10, del mes de octubre. Capricornio, otro grupo de vosotros que estáis buscando empleo, tal vez ya habréis recibido esa comunicación. Me dicen aquí recientemente donde se te ha indicado que te han seleccionado y estaréis empezando entre miércoles, viernes, de semana entrante. Y como ya sabéis que en los tiempos, esto es muy elástico porque sois miles y miles de personas de cada signo, no a todos a quienes os resuenen las situaciones, lógicamente los tiempos varían. No os van a estar llegando estas situaciones a la vez. Los tiempos varían porque esto no es personal, esto es en líneas generales. Capricornio que tienes, empresa propia. Le has quitado la máscara o se le ha caído la máscara a una mujer con muchas energías de tierra, pero también de agua. O tu socia, o tu empleada, o alguien que estáis de manera muy directa prácticamente a diario en esa tu empresa. Te has sentido muy traicionado o traicionada por esta persona. Esta situación dice que te tiene también con un estado de ánimo bastante bajito. Aquí esta traición, pues ha tenido que ver, aquí ha habido engaños, por ejemplo, de a lo mejor trabajo que a ti te ha entrado a tu empresa. Y esta persona, esta mujer supuestamente te lo ha negado o no te ha informado o te ha mal informado para que ese trabajo no entrara, para que esa situación no cuajara. Creo que te estoy explicando. En otros casos, para otro grupo de Capricornio, aquí me hablan también de una persona que te ha podido, te puede estar gestionando tus cuentas a nivel gestora, etcétera, donde esa situación tú consideras que no te la ha estado llevando de manera clara, de manera transparente. Entonces aquí es lo que están indicando. El resto de Capricornio, que no tenga nada que ver esta situación contigo, yo vi una semana formidable con buenos movimientos, de entradas de trabajo y con ello de dinerito. Capricornio, lo que se refiere a tu salud, a tu orientación preventiva, como siempre aclaro, nunca a diagnósticos porque yo no soy facultativo. Aquí dicen que algunos de vosotros, tu facultativo te ha recomendado una intervención quirúrgica. De lo que quiera que sea, yo no veo ningún tipo de gravedad ni que esto vaya a salir mal. Pero como siempre os digo, en estos casos, Capricornio, ahí es tu propia decisión, lo que tú intuyas, lo que tú decidas y siempre, por supuesto, pues guiándote de esos consejos y de la opinión de tu médico, lógicamente. Dicen que tenéis que cuidaros todo lo que tiene que ver con tema circulatorio, caminar más, porque aquí la circulación, todo lo que tiene que ver con sangre, con la circulación, también que tenéis que tener cuidado otro grupo de mis Capricornio con todo lo que tenga que ver con alergias, ya sea alergias a alimentos, alergias a medicamentos, perdón, o a cualquier otra sustancia de algún químico, de algún producto que a ti te dé alergia. Porque dicen que es como que ya tenéis esta situación, ya viene de tiempo, tenéis cierta tendencia a tener alergias a diferentes cosas. Y el estado de ánimo es importante también mis Capricornio que lo estéis subiendo porque está muy bajito. Aquí también estáis durmiendo mal, otro grupo de mis Capricornio dicen que debes de reajustar tu sueño. Lo que tiene que ver con el amor, llega una persona Capricornio fuertemente con muchas energías de aire, gemini, libre, acuario, ascendente. Es alguien que viene dándote estabilidad, indican aquí que viene para quedarse en tu vida siempre y cuando tú aceptes esta energía. Que, como todo hay que decirlo, es una energía muy bonita, es una persona muy creyente, muy espiritual, es alguien muy especial. Llega Capricornio para torbupo de vosotros, solos y solas, también una persona con muchas energías de tierra pero también de agua. Ella sea tierra con ascendente en agua o viceversa. Esta persona no es alguien de relaciones esporádicas, con lo cual no pasará demasiado tiempo de que os vayáis conociendo cuando esta persona te va a proponer que quiere tener una relación estable. Es alguien que te viene dando mucha, mucha felicidad Capricornio. Esa felicidad en el amor que tú tanto tiempo llevas anhelando, mereciendo y necesitando. Retorno a una persona del pasado para un grupo de mis Capricornio que cerró su corazoncito hacia ti, que se dio cuenta de que se estaba enamorando muchísimo de ti. Tuvo miedo. En algunos de los casos no había terminado de romper un vínculo que tenía con otra persona. En otros de los casos no tenía ningún vínculo para otros de vosotros. Pero sin embargo no se sentía la persona preparada o preparada para una relación estable. Ahora sí. Y ahora sí es sobre todo después de llevar sopesando mucho tiempo y sintiendo esa necesidad de estar a tu lado. Sintiendo y reconociendo que te sigue amando muchísimo. Te lo dirá. Disculpadme. Se me recarga la garganta porque llevo muchas horas grabando. Son gajes del oficio mis amores. Entonces vamos con Capricornio que ya están en una relación estable más o menos. Capricornio que tenéis pareja. Yo veo que gran parte del Capricornio vais a estar muy bien semana entrante junto a vuestro ser amado. Excepto un grupo que dicen aquí que hay falta de comunicación. Que no estáis hablando lo suficiente a nivel mutuo. Donde aquí al no estar habiendo la suficiente comunicación aquí empiezan a surgir dudas o por tu parte o por parte de tu ser amado o por ambas partes. Aquí empieza a surgir alguna cierta desconfianza Capricornio. donde como que estáis ahí ¿no? A la retaguardia. Me estará engañando. Estará con otra persona por tu estatus. El amado. Entonces es cuestión de que de nuevo vuelva esa fluidez en la comunicación y esto se arregla porque hay amor y hay cariño. Estáis a la espera un grupo de mis Capricornio. Vamos con las finanzas de un dinero que tú consideras que te debe una despareja. Dicen aquí que es una cantidad importante. Con total firmeza semana entrante a la siguiente. Indica tu café. Indica ni guías espirituales. Estaréis teniendo noticias sobre esta situación. Si tienes letrado te lo estará comunicando tu letrado. Si no tendréis esta comunicación directamente del juzgado. La verdad es que dicen que además lo estáis pasando mal porque es un dinero que aparte que consideres que es tuyo Capricornio es que gran parte de vosotros de este grupo de quienes se os aplique esta situación no estáis teniendo una situación económica muy buena, muy bollante en este momento. Ha caído una gran derrota en vuestra economía. Aquí hay una mujer también que te puede venir pidiendo dinero. No lo dejes Capricornio porque no te sería de vuelta. Es lo que nos están indicando. Pero aquí dicen mis Capricornios que vienen mejoras, grandes mejoras para la economía de gran parte de vosotros a partir de semana entrante. Aquí dicen que te cuides muy mucho de una mujer con energías de fuego y de aire. Ella no está en tu vida o por lo que sea esta mujer se trasladó a vivir a otro lugar o ha viajado o lo que quiera que sea. Esta mujer viene a tu encuentro en algunos de los casos. En otros te la vas a encontrar en algún lugar. Dicen que a esta mujer no le des información de nada de tu vida porque esta mujer siempre te ha tenido celos, envidia y te lo sigue teniendo. Aquí dicen que va a haber dos noticias de la ley para otro grupo de mis Capricornios. Algunos de vosotros tenéis pendientes dos juicios que ya vienen retornando desde el pasado. Pueden tener que ver con la misma situación o porque a lo mejor del primero tú no estés de acuerdo con esa resolución de esa sentencia y recurras y se celebre un segundo. Para otros aquí hay dos juicios que pueden tener que ver con la misma historia o con historias diferentes. Vais a estar teniendo noticias pronto. De momento no dicen si lo vas a ganar o lo vas a perder. Cuando me lo dice, cuando sale, os lo comunico pero si no me lo están diciendo, no me lo voy a sacar de la manga porque no va conmigo como bien sabéis. Aquí también me están diciendo, me hablan Capricornio de una persona ya sea hombre o mujer, un amor del pasado con muchas energías de tierra o ascendente en tierra. Ya sea virgotado Capricornio o ascendente que te dejó tal cual, que se marchó, que a día de hoy tú todavía sigues echando lágrimas o con falta de sueño por esta persona pero quiero que sepáis que esta persona a día de hoy está igual y no va a parar hasta que se comunique contigo. Ha estado, veo aquí, poniendo velitas endulzadas con miel, con canela para ver si eras tú quien te comunicabas con él o con ella en vista de que no lo va a estar haciendo él o ella. Ya te va a estar confesando el arrepentimiento que tiene y todo lo que sigue sintiendo por ti. Vais a estar viajando, va a ser un viaje muy exitoso mis queridísimos Capricornio. Aquí hablan de un grupo de chicas Capricornio que vais a estar muy predispuestas a quedar embarazadas semana entrante. Pero aquí dicen que para algunas de vosotras va a ser una situación que va a ser una sorpresa porque es algo que tú no lo vas a estar buscando. Que en algunos de los casos no para todas mis chicas Capricornio, tal vez no lleves mucho tiempo con esa persona y esa persona te va a decir que no quieres saber nada, así de claro, literalmente hablando. Aquí vas a entrar en una serie de luchas y de batallas, de pena, de historias porque algunas de vosotras a lo mejor si vais a querer seguir adelante con esta situación. Pero en lo que digo, aquí va a haber una persona que te va a decir que no cuentes con él porque no se quiere hacer cargo, no se siente en estos momentos preparada la persona para admitir ese embarazo, ese nuevo error. ¿Vale? Bueno mis Capricornio, yo me he pasado el minutos con vuestra lectura. Lo siento muchísimo. Sabéis que yo no pongo un tiempo fijo en cada lectura del café porque como me digo que soy yo, creo que mis guías espirituales y el café me siguen hablando. Yo tengo que seguir informándoos. Vamos a ver que Arcángel para Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendente que Arcángel estará protegiendo con gran fuerza Capricornio semana entrante. Nos quedamos con la de arriba por orden y es el caballo de Miguel, nuestro maravilloso Miguel. Miguel te dice Capricornio es el momento de moverse deprisa. Dice debes de anteponer la lógica ante las emociones, ya que llegan cambios positivos y muy repentinos a tu vida. Y estos cambios siento por lo que te explica Miguel en su mensaje que tienen que ver con situación sentimental. Así que a quienes os aplique y sabréis por qué Miguel os está dando este consejo. Ya sabéis Capricornio a Miguel le podéis poner velita azul o blanca que sustituya todos los colores y os encomendáis a él semana entrante que es el Arcángel que con gran fuerza te va a estar protegiendo. Vamos a ver que tres o cuatro mensajes tienen que pasarse tus guías espirituales Capricornio, tus ancestros y el universo para ti. Aquellos que necesiten saber Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Acordaros de lo que os acaba de decir en su mensaje Miguel y aquí te siguen confirmando, te dicen debes de soltar ese lastre. Ese lastre que no te está beneficiando para grabar tu vida sino todo lo contrario. Porque tu día espiritual principal te va a estar dando esa gran fuerza, esa gran luz que tú estás necesitando y que vas a necesitar esta semana. y detrás mirad lo que sale. No os lo he terminado de decir esa fuerza. Esas bendiciones y esa gran fuerza que te va a estar dando tu espíritu bien principal. Estáis pasando por una pena de un duelo de la partida de un ser querido al otro plano astral. Pero ese ser querido te manda bendiciones. Debes estar muy bendecido. Dice que un animal de compañía te va a estar dando buenísima, buenísima suerte en tu vida en todos los aspectos. Igual Capricornio, el amor. Quienes ya estáis en relaciones estables, semana con mucho amor. Para otros que habéis conocido tal vez hace poquito a una nueva persona, esta persona ese amor, esa pasión, ese cariño va en aumento. Y para otros llega alguien muy pronto que te viene brindando amor incondicional. Alguien que te va a hacer muy feliz a esa persona te la está mandando directamente en el universo, tus guías y tus ancestros. Bien Capricornio, vamos a ver con qué signos del Zodíaco estarán teniendo mayor compatibilidad. Mis Capricornio, semana entrante. Para Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendiente. Esta quiso salir, sale casi volando. Nunca mejor dicho, con los tres signos de aire, con Géminis, Libra y con Acuario. También con Mujer, signo de Géminis. Mujer, signo de Tauro. Aquí salieron dos. Con Mujer, Libra. Con Hombre y Capricornio, como tú. Y en las energías del corte tenemos también los tres signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Bueno, vamos con tus numeritos de la suerte. Comenzaré dándote ese número completo Capricornio de décimo de lotería y más numeritos para quienes estéis en países que no podáis adquirir el décimo de lotería, que podáis tomar otros números. Vamos, para Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendiente. Ahí están. Por orden. Número completo mis Capricornio de décimo de lotería es el 98.314. El 5 y el 55 te estarán dando buenísima suerte, así como el 4, el 44, el número 11 y el número 17. Estaréis vibrando altísimo con el 4, 4, 4 y con el número 8, 8, 8. Tres veces 8. Tal vez hayáis estado viendo estos números de manera casual en diferentes lugares Capricornio. Podéis escuchar los mensajes en Google de lo que te tienen que decir esos numeritos. Vamos ahora con nuestras letritas, con nuestro saquito mágico. Para sacarte al azar esas tres letritas Capricornio, que serán las iniciales, el nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, la letra B, la letra F. La F muy presente, es tener muy presente la F que ha salido doblemente. Y vamos a sacar una más, que en este caso es la letra Q de queso. B, F doble y Q de queso. O pueden ser personas a lo mejor que estén a punto de entrar en tu vida, o que ya no estén. O que de alguna manera te estén pensando muchísimo a nivel amor en este momento. Hemos llegado al final de tu vídeo Capricornio. Muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones si os ha gustado el vídeo. Bueno mis amores, yo os invito a que me regaléis ese like, ese me gusta, esa manita para arriba ya que lo compartáis con amigos, con familia y con todas las personas que requieran de esta ayuda, de esta información, de esta orientación. Quien comparte cosas positivas hacia el prójimo, cosas buenas, va a estar recibiendo de parte del universo esa abundancia y esas bendiciones de manera multiplicada y de manera rápida. Eso que lo sepáis. Os quiero Capricornio, os deseo una semana maravillosa. Os envío un enorme abrazo de luz, besitos, bendiciones. Chao.